El amor es una magia, una simple fantasía Es como un sueño y al fin lo encontré Es como una luz que se esvanece por el alma Y recorre como el agua hasta que llega el corazón Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble, así es el amor Y al fin lo encontré El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, es que hay alguien que tú amas El amor te atrapa y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor es una magia, una simple fantasía Es como un sueño y al fin lo encontré Es como una luz que se esvanece por el alma Y recorre como el agua hasta que llega el corazón Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble, así es el amor El amor te ciega, aunque a veces te engaña El amor es pureza, es que hay alguien que tú amas El amor te atrapa y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar El amor es pureza, es que hay alguien que tú amas El amor te atrapa y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar, amar Solo tienes que aprender a amar, amar